¿Qué es el pasado viernes, el día 14, yo estaba invitado a intervenir por Skype en un festival, en un evento musical reivindicativo que había montado el gran Miguel Rix en un pueblo, por ahí, por Ciudad Real puede ser, llamado Retuerta, con canciones, con discursos, con intervenciones por Skype de gente, más o menos, pues que tiene, o si incluso se puede decir, tenemos algo que decir en todo lo que está pasando. Y no se hizo porque entró a la Guardia Civil con 14 o algo así efectivos y dijo que de eso nada. Y eso sucedió porque a última hora, a ultimísima hora, la Consejería de Sanidad o de Salud Pública de la Comunidad Autónoma lo prohibió. Y lo prohibió en base a una serie de facultades que le dan la Ley General de Sanidad. Bueno, ya todo el mundo a estas alturas sabe que la Ley General de Sanidad establece la posibilidad de que, en situaciones extremas, pues que la Autoridad de Sanidad tome medidas sobre la población. Lo que pasa es que les estaban acusando o se presumía que iba a haber ahí MMS, que se presumía, pero gratuitamente, que iban a ir sin mascarilla, que se presumía que se iban a abrazar, que se presumía que se iban a morrear. Pero yo no sé qué es lo que presumía, porque esas medidas que les intentan aplicar son medidas que la Ley establece para personas que están enfermas, no para personas que están sanas, que es el caso. Entonces, ya está el vecino haciendo ahí con la radial. Voy a acercar el micrófono, porque se pone a cortar losas y se pasa toda la tarde, hasta las ocho o ocho y media, se las pasa haciendo ese ruido, cortando las losas. Bueno, pues esto fue que la Consejería le pasó aviso al juzgado de primera instancia, porque el juzgado encargado de ejecutar una orden de estas urgentísima del todo de la Autoridad Sanitaria, es el de lo contencioso administrativo, pero como estos señores de la Consejería, no sé si a propósito, o por casualidad, o por despiste, no tenían la orden de suspensión hasta la última hora, pues se presentaron a las seis de la tarde en el juzgado de guardia. Y el juez de guardia, el juzgado de primera instancia y instrucción, número cuatro de Ciudad Real, y consideró oportuno que, en una medida cuya legalidad, pues tendré que estudiar y revisar, sustituir al juzgado lo contencioso administrativo y mandar ahí a todos los señores de guardia civil para prohibir el acto, diciendo que se decomicharan todas las unidades de MMS que se encontraran. Y resulta que eso es un recinto, como tantos como hay en España, para eventos, eventos, o sea, bodas, bautizos y comuniones, la BBC. Es un recinto que es para eso, es un recinto que tiene licencia de apertura de establecimiento como Dios manda. Y eso era un evento que se iba a celebrar en un recinto para eventos. Habéis visto que se suspenda alguna celebración de alguna boda, en un centro para eventos, pues no, es un evento, sí, también es un evento. Y de las comuniones, pues no sé, porque pilló pena apoteosis del encerramiento este compulsivo y tal. Bueno, yo me voy a hacer cargo de tomar las medidas legales que sean oportunas. Y lo primero que voy a hacer va a ser determinar la responsabilidad patrimonial, porque a la propietaria del local le han causado un perjuicio económico evidente, aparte de que a la libertad individual también se le ha causado un perjuicio brutal. Han suspendido el evento no por una cuestión de contagios, han suspendido el evento por una cuestión de pura ideología, han suspendido el evento porque no quieren que la gente pueda tener la libertad de expresar lo que piensa. Han suspendido el evento porque no aguantan que se reúna un grupo de personas a expresar una crítica contra las medidas represivas y antidemocráticas y dictatoriales que está adoptando el gobierno. Y yo, personalmente, soy de la opinión de que esos guardias civiles que fueron allí, con el principio, poniendo en ejecución el principio de obediencia debida, pues la verdad es que haría muy bien si pensaran un poco en quiénes son los auténticos delincuentes y si pensaran un poco si tiene sentido y si es conforme a los intereses generales y si es conforme a su promesa de guardar los derechos y libertades fundamentales que es para los que están, y si es conforme con eso, el perseguir a personas inocentes, el perseguir y reprimir a personas de bien que lo único que hacen es expresar libremente sus opiniones porque tienen derecho a ello. Y ese derecho, pues es un derecho que les da la Constitución y que no hay ningún petimetre de consejería ni ningún guardia civil, por más alta graduación que tenga, que pueda legítimamente pisotear ese derecho. Y ahora quiero contar una cosa que llevo ya tiempo con ganas de contar, pero que digamos que no lo había dicho hasta ahora. ¿Os acordáis del referéndum de la OTAN y del segundo referéndum de la OTAN, cuando Felipe González se empeñó, después de decir que no, que no, que no, se empeñó en que sí, que sí, que sí, cuando estaba en el gobierno, porque alguien le había leído la cartilla. Bueno, pues hay un sitio en España, hay un sitio en España donde había una compañía de la Guardia Civil. Esa compañía de la Guardia Civil tenía un capitán que era el que mandaba la compañía. Y cuando yo estudiaba derecho, que era esa época del referéndum, pues éramos amigos, en parte porque él estaba estudiando derecho también. Y recibió de sus mandos las instrucciones siguientes. Escuchad esto, ¿eh? Informe sobre la campaña anti-OTAN. Y un día, comiendo una paella, me lo contó. Dice, mira, lo que me han dicho, informe sobre la campaña anti-OTAN. Y yo no voy a informar, dice, yo no, o sea, yo no tengo por qué espiar a los ciudadanos españoles. Yo estoy aquí para perseguir a delincuentes. Eso era un tío, ¿eh? Eso era un tío de verdad. Hoy es teniente general, es teniente general, ¿eh? De la Guardia Civil. Y sigue siendo amigo mío, porque cuando me ha hecho falta acudir a él, pues lo he llamado y ahí estaba. Los guardias civiles que estaban haciendo eso, y todos los policías, todos los guardias civiles que están por España obedeciendo las órdenes de este gobierno, que está ahí como está y por lo que está, pues han jurado bandera. Y han jurado defender a España. Los policías nacionales, no, estos no, ahora no sé lo que hacen, pero los otros militares han jurado la bandera. Y al jurar la bandera, pues juraron defender a España. ¿Ustedes saben lo que es España? Yo respeto mucho a la Guardia Civil, ¿eh? Mucho. Respeto mucho a la Guardia Civil. Pero la respetaría todavía más si se hiciera respetar. Ahora mismo ya me disgusta mucho cruzarme con un Land Rover de verde por los temas famosos de la mascarilla. Me disgusta, ¿eh? ¿Qué es España? Es una pregunta para los propios guardias civiles. ¿Es una bandera? ¿Es una bandera? Pues no. España son los españoles. España somos los españoles. Hay un personaje muy poco sospechoso de fascismo o de algo así, o de ultra, que era un pintor que igual alguien lo conoce, que es Vincent van Gogh. Vincent van Gogh escribió unas cartas de su hermano Theo. y que están publicadas en un volumen que se llama así, cartas de la Teo. Y yo me lo estudié, me lo tuve que leer en la universidad por una práctica. Me parece que eso fue, no sé si fue en tercero de Historia, en Historia del Arte. Bueno, da igual. Entonces le decía Vincent van Gogh, ¿eh? Que no era un ultra. Le decía a su hermano tú quizás no sabes qué es la patria. Y le dice pues la patria son esas chicas, literal, ¿eh? Esas chicas que se cruzan contigo en la calle y sonríen y bla, bla, y bla, 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 bla y luego sigue contando una serie de situaciones de la vida cotidiana de lo que forma el medio ambiente social habitual la certeza de las costumbres que se repiten del placer y de la seguridad psicológica que proporciona el hecho de pertenecer a un grupo con una identidad y con unas creencias comunes eso es la patria y esa es la patria que ustedes señores guardias civiles a los que respeto mucho juraron defender cuando juraron fidelidad a la bandera yo creo que en algún momento esta o sea, yo sé que el cuerpo de la Guardia Civil es un cuerpo el cuerpo más disciplinado que hay yo cuando me acuerdo que una vez digamos que conocía a otro señor que también era capitán de la Guardia Civil y un día cuando estaba yo inaugurando una exposición de dibujo que hice en un sitio estaba hablando con su hijo y le dije ¿qué vas a estudiar? y le dije voy a la Academia de Zaragoza digo que al ejército y le dije no, la Guardia Civil digo ¿por qué la Guardia Civil? dice pues porque es un cuerpo son cuerpos profesionales la Guardia Civil es un cuerpo profesional y sobre todo la Guardia Civil es un cuerpo disciplinado yo sé lo difícil que es cuestionarse esa disciplina cuando uno está en un cuerpo así y no estoy con esto haciendo una invitación a la a la rebelión ni a la sedición ni a nada parecido pero sí que estoy haciendo una invitación a la reflexión eso sí y una petición de que ustedes hagan el favor de pensar en grande y hagan el favor de saber ver quién es realmente el enemigo el enemigo no son las personas de buena fe que se quieren reunir para expresar unas opiniones lo que ustedes tienen que hacer creo yo y perdón por meterme en donde no me llama bueno o sí y es perseguir a los delincuentes en la medida en la que el gobierno se los permita porque cuando los delincuentes son los propios miembros del gobierno pues ya vemos lo que le pasó al al coronel jefe de la UCO el 1 de agosto de 2018 ustedes lo saben ¿verdad? era Sánchez Corvir coronel ustedes tienen que saber que yo en la querella X he presentado en la querella X se presenta también por la destitución no solamente del coronel Pedro de los Cobos entre otras muchas razones sino también por la destitución del coronel Sánchez Corvín cuando lo fulminaron porque estaba investigando la por supuesto presunta y por supuesto supuesta corrupción del Partido Socialista Ustedes son listos ustedes no son bobos abran los ojos por favor y hagan el favor de darse cuenta de dónde están realmente los pillos de dónde están los delincuentes y en la medida en la que esto sea posible en la medida en la que esto sea compatible con la disciplina pues sometan ustedes a una crítica sana y racional las órdenes por favor y en especial cuando estas órdenes son órdenes que van directamente a reprimir a los ciudadanos de todo modo yo voy a intentar hacer todo lo posible para poner como abogado las cosas en su sitio y para desde impugnar la jurisdicción contenciosa administrativa a la orden de suspensión que no tiene fundamento y que no tiene ni piel ni cabeza hasta poner una querella por un delito de violación de derechos ciudadanos que es un delito la violación de derechos ciudadanos es un delito contra los responsables los responsables van a ser en primer lugar la persona de la consejería responsable de la orden en segundo lugar posiblemente el juez de primera instancia de instrucción número 4 y ya veremos supongo que nada más pero ya veremos porque a lo mejor le toca también participar en la feria algún mando de la guerra civil cosa que no no es mi deseo pero que habrá que hacer justicia no es mi deseo no es mi deseo no es mi deseo niELLA